bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de need for speed hit de dar horse 977 estamos continuando con la serie de las mejores configuraciones para rally para los mejores coches justamente para esa categoría si esta vez vamos a entrar en el mundo de los japoneses vamos a empezar con el mazda mx 5 del 96 y es un coche de verdad muy interesante que es pinta muy bien de verdad si no lo suelo utilizar mucho para carreras pero bueno vamos a probarlo y les voy a mostrar de manera directa la configuración que yo tengo el motor y todo lo demás y así que empezamos el motor que yo tengo amigos es el 3.0 lc y cilindros y tal cual como lo ven en pantalla lo voy a dejar unos segundos para que ustedes lo puedan anotar lo tanto puedan aplicar a su coche y demás y así que vamos a empezar con las configuraciones en toda la parte de lo que es el motor tengo las piezas en definitivo tengo el doble turbo compresor si para que lo pueden aplicar en la parte del chasis estoy con la suspensión de rally de super en los frenos estoy con él con los frenos de 10 mil dólares de élite sí en la parte de los neumáticos estoy con los neumáticos de campo a través no de rally ni tampoco speed cross estoy con la de neumáticos de campo a través listo luego de eso estoy con el embrague de 15 mil dólares en las marchas o en la caja de cambios estoy con siete marchas de élite listo y por último estoy con el diferencial de rally de la versión super si la que cuesta siete mil quinientos dólares listo y en la parte de nitro eso ya es totalmente opcional a gusto de cada uno sí así que nada amigos prácticamente es eso recuerden que el diseño que tiene este coche no es mío el diseño lo conseguí donde se pueden descargar los diseños así que créditos a los que se dedicaron a hacer este diseño así que nada nos vamos a probar el coche en carrera en una prueba de rally para que ustedes puedan ver cómo rinde y qué tal va la configuración sí así que vamos allá bien amigos estamos en la carrera si vamos a empezar la de jenny jenny 2 si no me equivoco vamos a ver qué onda pero antes les voy a mostrar los reglajes que yo manejo la sensibilidad la tengo así tal tal cual como lo ven en pantalla y la carga hidrodinámica bastante baja si control de tracción desactivado y estilo derrape en acelerar les recuerdo que la carga hidrodinámica y la sensibilidad de la dirección depende mucho de los gustos de cada uno y cómo le guste conducir el coche y que tanto también le guste cómo va a terminar saltando o va a andar pegado al suelo si en este caso a la tierra así que vamos a empezar bien amigos vamos a empezar la carrera estamos en jenny 2 con el más de mx 5 del 96 vamos a ver qué onda cómo rinde para que ustedes lo puedan ver si les recuerdo que estoy con caja automática no no conozco con manual por ahora en carreras de rally porque cuesta un poco acostumbrarse así que nada vamos a ver qué onda el coche la verdad es que va bastante bastante rápido ok perfecto allí tomamos una curva excelente voy a intentar gastar todos los nitros posibles para que puedan ver cómo se puede aprovechar el coche por suerte éste no tiene tantas curvas y vamos a poder aprovechar más de ver cómo rinde el coche sí ya estamos por iniciar la segunda vuelta bien amigos si estamos en la segunda vuelta pero no salí volando siempre en el custo en este sector es donde me terminó saliendo las barras esas o lo que sea que son esas cosas ok creo que vi un bot allí pegar un giro increíble ok perfecto nos quedan dos recargas de nitro bien amigos prácticamente es eso así lo ven al más de mx 5 la verdad es que el coche literal vuela también pegó unos buenos saltos pero bueno allí lo tenemos aquí el bot se estancó creo que perfecto excelente bien amigos vamos con la última vuelta ya ustedes pueden ver si lo pueden considerar el coche la verdad para correr en estos vídeos de rally y hacen su modo campaña o con sus amigos lo importante es que ustedes se sientan cómodos con el coche y con la configuración sí allí lo tenemos y así que prácticamente fue este el rendimiento de más de 25 en la carrera de rally pero es que anda muy muy bien la verdad no lo ven aquí y qué onda con este bot se quedó trabado ahí así que nada amigos prácticamente fue eso la el desafío con con el más de mx 5 hicimos la prueba y en una carrera sí para que ustedes puedan ver y la verdad es que espero que les sirva todo lo que les acabo de mostrar en este vídeo si la configuración y vieron también cómo rinde sí así que espero les sirve el vídeo amigos espero les sea de utilidad ustedes puedan compartirlo allí con sus amigos puedan guardarlo entre sus favoritos el vídeo y nada si les gusta el contenido del canal no olviden pegar una suscribida para que pronto estemos jugando todos juntos en vivo junto con los amigos y así que nada amigos les mando un fuerte abrazo a todos que les vaya de lo mejor y nos vemos pronto chau chau